Música Vamos ahora por la izquierda Aflojo un poquito de motor Aflojo motor Aflojo más Escuchá el ruido, aflojo más motor Juan Carlos Juan Carlos aflojo más motor Juan Carlos aflojo más motor Estás con mucho motor Aflojo motor No me escuchas Juan Carlos aflojo motor Juan Carlos aflojo motor A ver otro sí, otro sí de interferencia Juan Carlos aflojo más